Capítulo 55 Tras ello la cabeza de los días se arrepintió y dijo, En vano he destruido a todos los que habitan sobre la tierra. Y juró por su gran nombre, De ahora en adelante no actuaré más así con los que habitantes de la tierra, colocaré un símbolo en los cielos como prenda de la fidelidad mía para con ellos por el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Esta es lo que está de acuerdo con mi decisión, cuando desee atraparlos por manos de los ángeles en el día de la tribulación y el sufrimiento a causa de esto, desataré mi castigo y mi ira sobre ellos, dijo el Señor de los espíritus. Reyes y poderosos que habitáis sobre la tierra, veréis a mi elegido sentarse sobre el trono de gloria y juzgarás a él, sus cómplices y sus tropas, en el nombre del Señor de los espíritus.